Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Bien, queridos hermanos, en este día vamos a trabajar los textos y también el mensaje que nos deja la palabra de Dios para el día lunes, martes y miércoles santo. Por lo general, nosotros cada día tenemos unos acontecimientos a nivel de parroquia y en cada una de las parroquias como necesitamos a celebrar el encuentro con los niños para que ellos descubran que Cristo es quien nos salva, que Cristo es quien nos ama, que Cristo es quien entrega su vida por nosotros. El día martes trabajaremos también con los jóvenes para ver cómo ahora en nosotros ese Cristo joven camina con nosotros, cómo ese Cristo joven también acompaña siempre y que pasó unos acontecimientos especiales como joven. Y que los jóvenes podemos identificarnos con Él y poder establecer unas normas de vida para nosotros, para separarnos un poco en estos días de la televisión, del internet, del teléfono y conectar más nuestra vida a Cristo. Es importante en este tiempo podernos conectar más a nuestra vida a Cristo. Los miércoles, por lo general, también hay una catequesis para los adultos. En la noche se trata de que ellos puedan encontrar también una fe adulta, ya no la fe del niño que canta, que aplaude, que salta, ya no una fe del Señor que está en lo alto y que no lo pueda alcanzar, sino una fe más madura de acuerdo a nuestra vivencia como adultos que somos. Eso es lo que se trata, hacer ya o caminar en la adultez de nuestra fe. Es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. Siempre los textos bíblicos de estos días nos van a hablar de cómo partir nuestro corazón para encontrarnos con Cristo, de cómo esta historia de salvación marca nuestra historia de vida y cómo nosotros vamos respondiendo, nos vamos preparando en esta semana, que debe ser una semana de silencio, una semana de encuentro, una semana de meditación de la palabra de Dios. Eso es lo importante que debemos tener en cuenta. Nosotros, por ejemplo, el día lunes vamos a tener dos textos fundamentales. El primero es la lectura del profeta Joel, del capítulo 2, versículo 2 al 17. En él nos habla del Señor de la penitencia, el cambio que nos hace el Señor por medio del profeta, la invitación que nos hace. El Salmo 32, que nos invita también a perdonar, a que Dios perdone a su pueblo por esas debilidades y por los pecados que se van cometiendo. Y el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículo 3 al 14, también nos habla de cómo debemos allanar el camino para que venga el Señor a nuestras vidas. La palabra del Señor nos va a invitar entonces a un cambio de actitud, a un cambio de nuestra vida, para que se parta en nuestro corazón, no nos rasguemos las vestiduras. El Señor no quiere la destrucción de su pueblo, pues el profeta nos dice que el Señor es compasivo y misericordioso, que quiere la salvación de toda la humanidad. Eso es lo que trabajaremos entonces el día lunes santo a través de la Sagrada Biblia, la palabra de Dios que nos ilumina, como debemos nosotros celebrar este día y este acontecimiento. También para el día martes santo, el tema de la liturgia es el amor de Dios, ¿cierto? Está ese acto especial de un Dios que nos ama, de un Dios que quiere lo mejor para nosotros. El Evangelio dice, Jesús nos habla de la viña que se ha sembrado o que ha sembrado su padre. Él es el hijo enviado para reclamar el fruto de la cosecha. Esto es de los viñadores crueles que un hombre plantó una viña y que la arrendó a unos viñadores, mandó a percibir ya la ganancia y entonces los mataron a los primeros, mandó otra cantidad después y también los mataron. Por último envió a su hijo y dijeron, este es el heredero, también lo mataron para quedarse con la viña. Entonces, el nuevo pueblo de Dios somos nosotros, la viña que el Señor plantó. El Señor es quien nos cuida, es quien nos defiende de los ataques de los enemigos. Dios, también dice que rodeó esta viña con un cerco. Ese cerco es la gracia santificante que nos da la fuerza necesaria para resistir al mal. Nosotros tenemos que sentirnos depositarios de la fe, depositarios de la salvación. Nosotros debemos ser como esos nuevos viñadores que damos el fruto a su tiempo, que el fruto es para Dios. Y el fruto de nosotros deben ser las actitudes de vida que ayudan a vivir mejor nuestra vida de fe. Eso es lo más importante. Nosotros somos los nuevos viñadores y debemos fructificar para el reino de los cielos con nuestro testimonio, haciendo que los demás hermanos también crean, haciendo que los demás hermanos también descubran en nosotros ese mensaje de salvación. Y que hay de verdad actitudes de vida que realmente sean creíbles porque nos hacen cristianos auténticos. Entonces, entonces, para vivirlo el día martes en la liturgia de la palabra. Así nos enseña el Señor para que nosotros podamos vivir ese acontecimiento maravilloso. En algunas partes, también cuando hacemos el trabajo prepascual con los niños o con los jóvenes, entonces en nuestros primeros días celebramos el día lunes, lo que es el día jueves santo, el martes representamos y enseñamos todo lo que es el viernes santo. Y el miércoles hacemos la vivencia de lo que es el día de la resurrección. El sábado en la noche, la solemne vigilia pascual. Entonces preparamos a los niños también en la prepascua para vivir esa pascua y vivir con mayor entusiasmo cada día jueves, viernes y santo, que representan el triduo pascual. El triduo en el que se en acontecimiento a una misa que empieza el jueves santo y no terminan que ya les explicaremos. O sea, en este miércoles nosotros, santo, la palabra de Dios nos induce a meditar. Entonces unos acontecimientos importantísimos de la vida religiosa. En esa es una preparación ya porque estamos próximos a celebrar ya ese triduo pascual. En algunas partes, entonces, como les decía, se celebra todo el acontecimiento. Se busca que las personas escuchen la palabra de Dios, la busquen y descubran cómo el Señor nos invita a vivir de una manera especial este acontecimiento de la Semana Santa. Para nosotros, las lecturas del día miércoles, entonces, nos habla el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 18 al 27. A vivir de manera especial un momento para salir de nuestra condición de pecadores y empezar a vivir una vida nueva de hijos de Dios en sincera conversión. Por lo tanto, debemos despojarnos de toda obra de las nieblas, revestirnos del hombre nuevo, escuchando las lecturas, haciendo que esa palabra de Dios marque nuestra vida y nos ayude. También el libro del Apocalipsis, de los Hechos de los Apóstoles, más bien en el capítulo 9, versículo 1 al 5, nos está invitando que Cristo nos deja un claro ejemplo al presentarnos la conversión de Saulo de Paulo y la respuesta decidida de él al llamado del Señor. Así todos nosotros, por nuestra condición de pecadores, estamos invitados a dejar que la gracia de Dios nos invada, porque allí donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, y es que la salvación es para todos. Este libro de los Hechos de los Apóstoles, en la conversión del Pablo, en el capítulo 9, es muy profunda y es un signo especial que debe marcar nuestra vida cristiana y es una invitación a tener actitudes iguales. En vez de ser perseguidores de la iglesia, simplemente nos quedamos muchas veces en la crítica, en la pereza de no ir. El Señor nos invita a cambiar esa actitud y a dejar que nuestro corazón sea invadido por el amor de Dios. Ese es como el mensaje especial. También en Lucas, en el capítulo 13, el versículo 1 al 5, es la lectura del día miércoles santo, nos invita de manera especial para que nosotros afirmemos nuestra fe, busquemos cuál es el plan de Dios que tiene para nosotros, poder abrirnos para que la palabra de Dios sea eficaz en nuestras vidas. Este es el acontecimiento que marca Lucas en este capítulo. Cada uno de nosotros estamos obligados a ayudar a la obra de Jesús, no con el egoísmo, sino con la fraternidad que nos enseñó el Señor con estas palabras. Amados los unos a los otros como yo los he amado, porque no hayamos más grande que el que da la vida por sus amigos. Así, queridos hermanos, que arrepintiéndonos del pecado, ya que tenemos la oportunidad de estar frente a Jesús, que como sabemos murió por todos nosotros para salvarnos del pecado, Cristo nos invita a una verdadera conversión para vivir ese trido pascual que empieza el día jueves santo. Les agradecemos a todos que nos estén acompañando para que vivamos cada día de una manera mejor nuestra fe. Este es un día especial, maravilloso, bonito, para emprender esta Semana Santa. Una semana de silencio, una semana de meditación, una semana de lectura profunda de la palabra de Dios y una más semana para vivirla realmente con la intensidad que requiere para nuestra vida cristiana. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.